Disciplina mano, compadre, el comandante es el comandante mano. Yo recuerdo un batallón de tanque, que fue el mejor batallón donde yo estuve, después del batallón de paracaidistas. Pero el batallón de tanque donde yo estuve, el Bravos de Apure, fue tremendo batallón. Si yo volviera a nacer, quisiera ser del Bravos de Apure. Bueno, el comandante decía en el patio, por ejemplo, ponte tú que estaba el batallón formado, y el comandante hablando. Y de repente el comandante decía, oye, estos árboles, parece que tienen tiña. Más nada. Habló el comandante, compadre. Habló el comandante, y se fue, no dijo más nada, pues. Parece que tienen tiña. Y se fue. Se fue, se fue y no vino a decir, mire, corte, a mandar directamente, vayan allá. No, pero entonces vienen los capitanes, ¿verdad? Los capitanes del batallón. Decir, mire, mi comandante dijo. Primero que debe haber un segundo comandante. Si el segundo comandante estuviera por allá en la luna, entonces vienen los capitanes, algún capitán, el más antiguo, el más caracterizado, y si no, un teniente, o un sargento, alguien. El comandante dijo que los árboles tienen tiña. Entonces de repente viene el teniente Diosdado y dice, mira, no, vamos a buscar un experto a ver qué nos dicen ustedes. Entonces, vamos a ver, no, no tienen tiña, eso es más bien una planta positiva que nació ahí, vamos a suponer. Entonces estamos obligados a decirle al comandante, mi comandante, le informo que no es tiña, pareciera tiña, pero no, más bien es una planta que le hace bien a los árboles. Vamos, estoy elaborando ideas. Ustedes entienden, ¿verdad? Se le aclara al comandante que él dijo algo, parece tiña. Ahora, si fuera tiña, ¿qué habría que hacer? Bueno, limpiar los árboles, quitarle la tiña. Ahora, supónganse ustedes que un comandante tenga que venir todos los días a decir, oye, hay tiña ahí, y mañana vuelva. Oye, parece que hay tiña. Y bueno, y los jefes ahí, oyéndolo, ah, sí, hay tiña. Y vuelve el comandante a la semana siguiente, oye, parece que los árboles tienen tiña. Bueno, tiene que llegar el momento en que ese comandante tiene que hacer algo. Entonces a lo mejor le dicen los capitanes, vayan a buscar una peinilla, encaramense allá en los árboles a tumbar la tiña. ¿Verdad? La disciplina, la disciplina. ¿Qué me estoy fijando? Que casi nadie habla de la revolución. Parece que es Chávez el que hable de la revolución. Casi nadie habla del socialismo. Me refiero a los jefes, a los que están al frente. Si queremos hacer como estamos haciendo, una verdadera revolución, hay una consigna, hay una constante, la autocrítica, permanente de todos los días. Reconocer errores. Inventamos o erramos, Simón Rodríguez. ¿Ve? Bueno, les hago el llamado a los viceministros. Y de ahí, a todas las líneas gerenciales, pues, directores, oficinas, regionales, etc. Vamos, todo, todo, es un solo norte esto, un solo proyecto esto, un liderazgo, un proyecto, una estrategia. No son liderazgos como el de la oposición, que todos son líderes, todos son caciques, pues. ¿Eh? Todos son caciques. Yo estaré aquí hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiera. Y hasta que el pueblo diga. Ahora, el que esté aquí, tiene que estar con Chávez. ¿Verdad? Alineado con Chávez. Y si no, no está. Y si no, no está. Y es con Chávez no en lo personal, es con la ideología. O sea, la revolución, yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo veo la televisión. Yo veo mucho la televisión, las noticias, programas. Y yo veo que, yo creo que de nosotros, el que más habla de revolución soy yo. A veces yo veo ministros, gobernadores, funcionarios, en un acto, en un programa, y casi no hablan de revolución, chico. O les cuesta. De socialismo tampoco. Socialismo, revolución. De Bolívar casi no hablan. Bolívar, Bolívar, el padre Bolívar. En esta revolución bolivariana, las ideas, el Che Guevara y su pensamiento, hay que estudiar mucho, ¿ves? ¿Qué pasa? Que a lo mejor es que no estamos estudiando lo suficiente. Y el discurso se nos va poniendo superficial, por encimita. ¿Eh? Hay que estudiar la realidad. ¿Qué pasa?